Esta movilización es sumamente importante porque muestra además la unión cívico-militar. Aquí están hombres y mujeres dispuestos a batallar en paz, como lo hemos venido haciendo, a construir un futuro de paz, de inclusión, de igualdad, a construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. No nos regalaron la independencia, nos la ganamos nosotros con nuestro sudor, con nuestra sangre. Nuestros abuelos y abuelas aguerridas nos hicieron libres, independientes y soberanos. Podrán ustedes mirar en esos espejos impresos parte de las fotografías de estos 20 años, con el presidente Chávez, con el presidente Maduro, pero fundamentalmente con el pueblo venezolano como protagonista. El pueblo que aquí en estos espacios declaró el 5 de julio de 1811 la irrevocable independencia de la patria venezolana. Yo quiero felicitar, insisto, a las mujeres, porque son la columna fundamental de los hogares de Venezuela. Son la columna fundamental de la revolución bolivariana. Sin el valor, el arrojo de la mujer venezolana, hace tiempo no tendríamos patria. Ustedes, mujeres, señalan el camino. Nos quitamos el sombrero, los hombres, y nos arrodillamos solamente ante la mujer venezolana. ¡Que viva la mujer de la patria! ¡Viva la vida! ¡Viva la humanidad! ¡Vivan los niños y las niñas! ¡Viva la mujer de Venezuela! ¡Viva la palabra más hermosa jamás pronunciada! ¡Venezuela! ¡Viva Venezuela!